La Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, informó que Carlos Bonminerales, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, se lanzó de manera voluntaria desde el quinto piso de la dependencia. El subprocurador de la dependencia, Guillermo Terán Pulido, indicó en conferencia de prensa que los videos de las cámaras de seguridad al interior revelaron que Carlos Bonmin subió al quinto piso a fumar. Sin embargo, luego de recibir una llamada a este se arrojó. No existió factor externo que provocara caída del comisionado. Se determinó que no existió factor externo que provocara la caída del comisionado del INAI del quinto piso del edificio de dependencia, sostuvo Terán Pulido. Bonminerales se integró al INAI en abril de este año, después de la salida de Jimena Puente y Arelicano, por lo que estaría en el cargo por siete años. Puedes leer, Morena congela ley Taibo. Paco Ignacio C. Disculpa se desempeñó en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Secretaría de Salud, en la Procuraduría General de la República, y en el Senado de la República. ¡Suscríbete al canal!